¡Feliz sábado! Para seguidores del canal Para miembros de YouTube Para suscriptores de Twitch Por lo cual podríamos sortear En directo, ¿vale? Algún juego indie El que sea, ¿vale? O sea, elegimos un ganador Y... Pues le damos un... Una key de algún juego indie A esa persona ¿Qué os parece? Tenéis enlace abajo, en la descripción El único enlace que abre en la descripción Es mi directo de Twitch Si estáis viendo este vídeo estoy ya en directo Os invito, de verdad, a pasaros por allí Vamos a estar toda la tarde Y toda la noche de este sábado Voy a estar bastantes horas Es un juego que tiene una duración De unas 10 a 13 horas, creo Me gustaría pasármelo del tirón Estoy con Finfuss, por cierto Un amigo mío Con el que hago dúo en League of Legends Y va a ser risas O sea, mínimo nos vamos a reír Mínimo nos vamos a reír Y... Bueno, mientras estemos allí Estamos charlando y tal Pues veremos cómo hacemos el sorteo Mensual Que ya hablé de él hace unos cuantos vídeos Bastante atrás Como a principios de este año Con respecto a las metas De año nuevo Y cómo me gustaría Reconducir el canal Llevar el canal y demás Así que nada Es un vídeo bastante Breve Bastante conciso Bastante Innecesario Por otra parte Pero, oye Me gustaría pues Poder avisar a más gente A los que no me seguís en Twitter A los que no me seguís en Discord Ni Instagram Ni ninguna red social Y no estáis al tanto De... Del contenido que hago en Twitch Ya de paso pues hago promoción De mi canal de Twitch Estoy todos los días allí en directo Juego sobre todo al LOL Pero voy a empezar a darle más cabida A otro tipo de contenido Quiero jugar al Valorant Me gustaría jugar indies también Sobre todo indies Que no acabo haciendo series En el canal Por ejemplo Últimamente he subido Un juego surbi Que me ha gustado mucho Que se llama Both Snakes Me gustaría darle más caña en Twitch Dentro de poco subiré Alina of the Arena Que es un RPG Al estilo roguelike Slay the Spire Mejor dicho Al que también me gustaría darle Un poquito más de caña Ring of Pain Que llevo diciéndolo todo el mes de enero Y no lo he hecho todavía En fin Me gustaría dar un poquito más de cabida A los indies en Twitch Sobre todo por la gente que viene Por los juegos indies Y me ven jugando al LOL Y dicen ¿Vas a jugar otra cosa? Y cuando descubren que no Pues se van Y no quiero que se vayan Me gustaría que se queden allí Y vuelvan cuando estén jugando otra cosa Porque de verdad Me pongo a jugar otra cosa Estaría muy bien Así que nada Estáis todos invitados Recordad que tenéis el enlace de Twitch Abajo en la descripción Podéis pasar por allí Dejadme un buen follow Y si queréis suscribiros Porque tenéis un Twitch Prime Por ahí muerto de risa Pues bienvenido seas Lo agradezco desde el fondo de mi corazón Os como los cojones a todos Y poco más Gracias por estar aquí un día más Gracias por apoyar el vídeo Con un like Un comentario si te da la gana Lo leeré Posiblemente Y te contestaré Y te dejaré un corazón Posiblemente Y nada más Gracias de verdad Hoy se publicarán dos vídeos más Dentro de un rato Un primeras impresiones De Alina of the Arena El juego que he mencionado Es un momento Y un nuevo episodio de Isaac Bastante peculiar Editado Que espero que os guste Y marque el inicio De una nueva serie ¿Vale? En el que vosotros Seréis parte Y me ayudaréis A hacerla crecer ¿Vale? Ya veréis el vídeo Creo que os va a gustar Así que nada Me estoy alargando demasiado Llevo casi cuatro minutos Aquí diciendo tonterías Feliz fin de semana Pásadlo bien Coged unas patatuelas Y venidos conmigo Al directo Y vamos a reírnos un rato Vamos a jugar Repito It takes two Y creo que va a estar bien Así que nada chicos Un abrazo Venid ¿Vale? Por favor Por favor Gracias por ver el video